Operación policial y judicial a nivel internacional. Descubierto un fraude intracomunitario de IVA en el sector de la informática de más de 26 millones de euros entre los años 2017 y 2020. Han sido detenidas 22 personas, habiéndose llevado a cabo 24 registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España, Bélgica y Países Bajos. Se investigan delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.